y hablando del mismo tema les voy a contar resulta que hay un caos en el programa del doctor candido pérez siguiendo con arat siguiendo con arat en este momento este programa se está grabando se está grabando en méxico no y entonces en las grabaciones las cosas están saliendo muy mal ahí les van los datos esta es una exclusiva esto no lo han visto en ningún lado y cuando lo vean en otro lado vayan y les pongan es nota del éxito por favor se los encargo porque ustedes son bien listos resulta que ahí te va lo que está pasando uno hará de la torre es el primer problemita parece que anda muy insoportable también en esa producción y que se tarda muchas horas para salir es que imagínate 100 hoy hoy es uno más aquí es el protagonista el motel saliente no 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 te lo puedo calificar porque tendría que ser una palabra dissonante y no quiero entonces dicen que es de los muy grosero con el equipo de producción pero cuando te digo que no sé es grosero yo ya había contado hace unos unos meses una anécdota donde le aventó el vestuario a una persona especializada en eso le faltó al respeto a mucha gente de producción así es él ese es su modo de operar desde hace mucho tiempo pues en cándido pérez lo está haciendo igual es muy grosero le batallan para que salga del camper o sea para convencerlo para que el nene salga de su camerino y vaya a grabar batallan horrores horrores o sea así de hará ya sal y no quiere así así se las gasta este señor luego no es lo único que tienen problema con esta producción está muy aburrida la historia según los que ya la están viendo al momento de grabarse y no dan risa a las situaciones está mal escrita y que los actores están actuando muy mal justamente pues porque no hay de dónde agarrarse no pues es que todo se genera no si uno actúa mal el otro dice porque yo si tienes un tienes un ingrediente podrido ahí te puede todo el refri no así está pasando bueno además por si fuera poco no es que les digo todos estos datos son exclusivos además por si fuera poco graban sólo nueve escenas por día lo cual es muy poquito considerando que terminan de grabar a las 10 de la noche o sea para haber terminado a las 10 de la noche tendrían que haber grabado muchas más y están grabando lentos como tortugas y ese es un problema otro problema que dirige villalpando y que jorge ortiz de pineo también es director pero como a jorge no lo quieren exponer dirige por vía zoom entonces tienes dos directores lo cual no está no es recomendable para el caso no 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 se debe no debe suceder dos directores en ese momento porque cada uno tiene una visión pero tienes además a ortiz de pinedo fuera del foro por lo tanto no conoce la energía que se está moviendo en el foro un director no puede estar por su honestamente no lo puede hacer por su todos esos son los problemas que tiene candido pérez lo único que yo digo es que vamos a ver un horror para reflejar no en la si seguramente él cuando se estrene todos van a entender los datos que les estoy dando y van a decir al éxito tenía razón esto es un caos esto es un desastre partiendo de que el protagonista se comproba muy mal con su producción y esto se dice y es muy importante porque se dice y seguramente hará de la torre verá este vídeo hará tienes que cambiar toda actitud te voy a decir una cosa y te lo digo muy en serio fueras el más talentoso ni aún así ya tendrían que aguantar pero te voy a ser más honesto no tienes tanto talento como para atrás para sentirte así sea ser más accesible con la gente y ser más buena onda y otro que también es un sangrón nos dice paco paco en un súper chat que nos manda dice horas horacio es un sangrón de primera no tolera que un fan se le acerque me pasó en la ciudad de méxico le pedí una foto y me gritó ni te me acerques me tienen harto ay dios en qué momento fue pues que estaba haciendo que paco paco ahí fíjate que yo una vez lo vi en un cine así de lejos y si como que no me dieron ganas de hacer tampoco me iba a acercar no pero como como que la vibra que transmite ay qué feo qué feo que te griten así además no como fan yo me sentiría horrible yo me sentiría horrible tienes una imagen no desde que como lo ves en la tele en la radio etcétera y yo tengo una percepción de horacio y no es por defenderlo pero yo lo siento diferente de un tiempo para acá de unos años para acá son los tres años para acá yo ve a horacio diferente no sé si te pasó en estos últimos tres años no sé si si está bien medicado porque lo ha dicho a lo mejor ya encontraron el medicamento que lo mantiene más tranquilo menos neurótico o si si fue en estos últimos tres años yo lo veo distinto lo veo más relajado más agradable da más entrevistas contento si lo veo diferente pero es una percepción no pero de que lo que te pasó estuvo horrible evidentemente estaba haciendo la obra de dios o algo así entonces el reciente el acto de dios y a la salida pasó eso dice no 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 eso está mal no eso está mal porque además tú compraste hasta un boleto ya estaba medicado si no no está muy mal esto es muy mal horacio no te portes así otro mensaje también otra queja otra queja oye pues esto parece el buzón de quejas produce es que si son bien mamucos la verdad te acercas de en buena onda yo no me les acerco yo nada más los veo cuando los llego a ver y adiós ni quiero saber qué pero fíjate que hay gente es que hay de todo no como en la vida misma te acuerdas cuando estábamos sentados ahí esperando que empezara cats no la obra y pasa con este alejandro camacho bien respetuoso buenas noches y dice buenas noches con permiso buenas noches pero no iba a llegar estábamos sentados como público todos no iba a llegar diciendo quítense haganse un lado soy alejandro no no pero alejandro pero si esta es muy bueno no sé particularmente el caso de alejandro camacho pero te los encuentras solos sin cámaras sin gente sin testigos algunos y algunos y son bien para atrás pero el otro día por ejemplo decía marta fijeroa también que a ella le ha tocado ver a lo lejos sin que ella sepa que la está viendo yurka y que súper educada ese es otro caso que ella llega y también da todo buenas tardes buenas noches bueno gracias con permiso o sea es muy educada niurka y la gente pensará que es toda grosera pero las apariencias engañan no uno también ve a consuelo duval jajajajaja en estas divinas y que simpática mujer y es es insufrible es una mujer complicadísima para trabajar entonces varía mucho no pues varía por ejemplo aquí tenemos el caso de y que dice, yo tuve la oportunidad de saludar a Horacio y es un amor, se acaba de tomar las pastillas o quien sabe ajá, que a ver que, ojo eh, no estamos discriminando que tome pastillas, no nos van a sacar de contexto porque, es porque él mismo lo ha compartido, él mismo lo ha dicho que pasó por una depresión muy fuerte y tuvo que ser medicado ¿no? y que le cambió la vida le cambió la vida el psiquiatra prácticamente, porque a veces eso ocurre, la gente no tiene diagnosticado algo y no saben por qué son neuróticos o por qué son complicados, ¿no? Sí, 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 ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, muchísimas cosas, uh, ¿qué tiene Horacio? ¿por qué está medicado? dice Erick Entre López. Ah, ya lo expliqué lo que acaba de decir Margalef era Candido Pérez, dice Ani ¿a poco? Eh, dice Tamalito, hace un par de años Pablo Azar dijo que lo acosó un productor pero en ese entonces no hubo mucho ruido. Oh, mira pues ojalá y ahora se le haga el ruido, se le haga justicia. Aranza R le dice, yo una vez quise saludar a Sebastián Rulli y se portó grosero y sangrón. Ok No, Horacio es muy buena gente, yo le pedí una foto y fue muy amable, dice María Cecilia Pues es que cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Con suelo se le ve lo insoportable por encima dice Balbi. Yo alguna vez vi a un actor muy guapo, no recordé su nombre pero preferí no acercarme, dice Judith Bueno, pues es que hay todo tipo de historias, pero hay más historias que contar. Tenemos avance, producer vamos a la segunda hora y este es el avance Música 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 Gracias.